¡Activar Estación Blippi! Es tiempo de jugar, de aprender y explorar. ¡Blippi! ¡Oh! ¡Mira esa linda y pequeña ardilla cavando un hoyo! ¿Ya viste que enterró esa nuez? Tienes mucha razón, Tivo. Si necesitamos saber la respuesta, me pregunto... ¿Por qué las ardillas entierran las nueces? Necesitaré el brazo excavador y alas. Brazo excavador, alas confirmados. ¡Activar Estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Mira, Tivo! ¡Esa es una bellota! ¡Es un tipo de nuez y las ardillas las aman! ¡Ven, artillita, artillita! ¡Aquí tenemos una bellota! ¡Nueces! ¡Nueces! ¡Necesito más nueces! ¡Nunca son suficientes nueces! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¡Y este es mi amigo Tivo! ¡Encontramos una nuez para ti! ¡Gracias por la bellota, Blippi! ¡Mi nombre es Chispa! ¡Soy como una experta en nueces! ¡Entonces dinos, Chispa! ¿Por qué las ardillas entierran sus nueces? ¿Qué? ¿No entierras tus nueces? ¡Ven conmigo! ¡No hay tiempo que perder! ¡Necesitamos nueces, nueces, nueces y más nueces! ¡Este es el jardín! ¡Mi lugar preferido para recoger y enterrar cosas! ¿Sabes? Puedo enterrar veinticinco cosas por hora. ¡Eso es mucho enterrar! ¿Cómo recuerdas dónde pones todo? ¡Lo guardo todo en la vieja cabeza peluda! ¡Mi memoria es increíble! ¿Crees que puedes recordar todo como yo? ¿Quieres intentarlo? ¡Claro que queremos! ¡Bien! ¡Ahora observa! Bueno, ¿recuerdas dónde acabo de enterrar todas esas bellotas? ¡Claro que lo recortamos! ¡Pan comido! ¡No es una bellota! ¡Es más difícil de lo que pensé! ¡Hola, deliciosa nuez! ¡No podemos encontrar ninguna bellota! Así es, porque tengo mucho cuidado de esconder mis nueces donde solo yo las encuentre. Así las mantengo a salvo y las desenterraré en el invierno cuando tenga hambre y la comida sea difícil de encontrar. ¡Es increíble! Y tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué las artillas entierran sus nueces? Las artillas entierran sus nueces y otras cosas para poder comerlas después y tener comida suficiente para el invierno. ¡Súbe la respuesta, Divo! ¡Adiós, Chispa! ¡Nos vemos! ¡Sigue cavando! ¡Tienes razón, Divo! ¡Este es un paso de canguros! ¡Estamos en Australia! Supongo que nunca sabes cuándo un canguro podría... ¡Wow! ¡Aparecer! ¡Wow! ¡Qué salto tan maravilloso! Me pregunto, ¿qué tan alto puede saltar un canguro? ¡Buena idea! Le iremos a preguntar a ese canguro. Necesitaré patas de rana para esta aventura. Patas de rana, confirmadas. ¡Activar estación Blippi! El Blippi Móvil está listo para la aventura. ¡Estamos en el desierto de Australia! ¡Encontremos un canguro! ¡Ah! ¡Hola! Soy Rooney. ¿Qué los trae por aquí en ese auto tan increíble? ¡Hola, Rooney! Yo soy Blippi. ¡Y él es Divo! Vinimos a descubrir qué tan alto puede saltar un canguro. Un placer conocerlos. Pues, yo puedo saltar tan alto como tu auto. Pero puedo saltar aún más alto. ¡Wow! Rooney está saltando muy alto. ¡Y súper rápido! ¡Ah! Tú también eres muy rápido. ¿Hacemos una carrera, Blippi? ¡Suena divertido! ¡Muy bien! La carrera será hasta esa gran piedra arenisca de ahí. La llamamos Uluru. O Agers Rock. Es el corazón de Australia. ¡Wow! ¡Asombroso! El primero en regresar gana. ¡Empecemos, Rooney! Por cierto, puede que haya una cerca o dos en el camino. ¡Es bueno saberlo! ¡Oh! ¡Vamos, Blippi! ¡Bringa! ¡Con cuidado! ¡Esta cerca mide casi dos metros! ¡Buen salto! ¿Listo para saltar más alto? ¡Sí! ¿Qué te parecen tres metros? ¡Wow! ¡Sí! ¡Jú-jú! ¡Para el mejor saltador que hemos visto! Y también tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Qué tan alto puede saltar un canguro? Los canguros pueden saltar hasta tres metros del suelo. Sube la respuesta, Divo. ¡Eso fue divertido, Blippi! ¡Me tengo que enfriar! ¡Es por eso que estoy lamiendo mi brazo! ¡Es una cosa de canguros! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Vaya, Dubs! ¡Mira ese asombroso bosque tropical! ¡Tienes razón! ¡Apuesto a que hay todo tipo de animales interesantes ahí! ¡Me pregunto qué animales viven en el bosque tropical! ¡Necesitaré patas de araña y el brazo gancho! ¡Patas de araña, brazo gancho confirmado! ¡Activar estación Blippi! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Wow! ¡Este lugar es muy verde! ¡Debe llover mucho por aquí! ¡Sí, aquí llueve mucho! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¡Y ella es Tabs! ¡Hola! ¡Yo soy Bai! ¡La osa panda gigante! ¡Gusto en conocerlos! ¡Queremos saber qué animales viven en el bosque tropical! ¿Puedes mostrarnos lo que hay? ¡Sí, claro! ¡Pero veré a mi hermana para el almuerzo y siempre llego tarde! ¡Esta vez me gustaría ser la primera en llegar! ¡No nos tardaremos! ¡Excelente! ¡Veamos qué podemos encontrar! ¡Sí! ¡Gracias, Bai! ¡Me da un poco de hambre antes del almuerzo! ¿Me ayudan recolectando bambú en el camino? ¡Será mi bocadillo! ¡Seguro! ¡Wow! ¡Este bambú es tan alto como una casa! ¡Los brotes más jugosos están en la parte superior! ¿Me ayudan? ¡Wow! ¡Au! ¡Asombroso! ¡Vaya! ¡Mira! ¡Hay un mono! ¡Ele es un mono dorado! ¡Hola, Fred! ¡Lo siento, Fred! ¡Todos los pandas aman el bambú! ¡En realidad es todo lo que comemos! ¿Ni siquiera comen helado? ¡Ni siquiera helado! ¡A menos que tenga sabor a bambú! ¡Ah! ¡Tomasticar hace que me dé mucha hambre! ¡Claro que sí! ¡Hay un buen tallo justo ahí! ¡Wow! ¡Pequeños insectos rojos! ¡Ah! ¡Son Risi y Fiona! ¡Son gorgojos rojos de bambú! ¡Hola, bichitos! ¡Ay, no! ¡Otra vez voy a llegar tarde! ¡Tenemos que irnos! ¡Ay, no! ¡De nuevo! ¡Lo siento! ¡Pero estaba ayudando a mis nuevos amigos Blippi y Taps! ¡Hola! ¿Me compartes un poco de tu bambú, por favor? ¡Gracias por el tour, Bai! ¡En verdad me ayudaste a responder mi pregunta! ¿Qué animales viven en el bosque tropical? ¡Los monos dorados, insectos rojos y osos panda gigantes que aman comer bambú! ¡Ja, ja! ¡Sube la respuesta, Taps! ¡Creo que es hora de un bocadillo para nosotros! ¡Ja, ja! ¡Nos vemos luego! ¡Adiós, Bai! ¡Wow! ¡Mira! ¡Un ave volando por la noche! ¡Es un murciélago! Me pregunto, ¿cómo es que los murciélagos vuelan en la noche? ¡Buena idea, Tivo! ¡Volemos por la noche! ¡Voy a necesitar alas y patas de araña! ¡Alas, patas de araña, confirmadas! ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Guau! ¿De quién son esas luces? ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¡Encendí mis luces brillantes para encontrarte! ¡Hola, Blippi! ¡Yo soy Matt, el murciélago! ¡Me dirijo a volar mi recorrido preferido! ¿Quieres acompañarme? ¡Claro! ¡Me preguntaba cómo los murciélagos vuelan por la noche! ¡Puedo mostrarte! ¡Pero tienes que hacer algo, Blippi! ¡Tienes que hacerlo sin luces! ¡Entendido! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Está muy oscuro! ¡Árboles! ¡Ramas! ¡Ten cuidado! ¡Wow! ¡Blippi! ¿No escuchaste ese árbol? No, yo no. Espera. ¿Acaso dijiste que sí escuché ese árbol? ¡Sí! Puedo escuchar todo lo que está en mi camino. ¡Atención! ¡Rocas! ¡Wow! ¿Cómo haces eso? Los murciélagos tienen una habilidad especial llamada ecolocalización. Hago sonidos y rebotan en los objetos y hacen eco. Así puedo saber dónde están los objetos y qué tan lejos estoy de ellos. ¿En serio, Divo? ¿Tú también tienes ecolocalización porque eres un perro robot? Bueno, hay que usarla. ¡Vamos a volar! ¡Sí! ¡Buen vuelo, chicos! ¡Gracias! Y ya tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo es que los murciélagos vuelan en la noche? Ecolocalización. Los murciélagos hacen unos sonidos agudos que rebotan en los objetos y hacen eco. ¿Así pueden oír dónde están en la oscuridad? ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Parece que es hora de dormir! Fue divertido volar con ustedes, Blippi y Divo. ¿Tú duermes de cabeza? ¡Los murciélagos son asombrosos! ¡Adiós, mate el murciélago! ¡Vaya! ¡Esta es una montaña muy alta! ¡Estoy seguro de que hay montañas más altas, Tabs! Me pregunto, ¿cuál es la montaña más grande del mundo? ¡Gran idea, Tabs! ¡Iremos al Himalaya y lo averiguaremos! ¡Necesitaré alas y un brazo gancho! Alas, brazo gancho, confirmado. ¡Activar estación Blippi! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Vayamos a encontrar la montaña más alta del mundo! ¡Yujú! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi y ella es Tabs! ¡Estamos buscando la montaña más alta! ¡Estoy escalándola justo ahora! ¡Hola! ¡Soy Betty la Yeti! ¡Yetiii! Me dirijo a la cima. Ahí es donde está la mejor nieve. No hay nada peor que la nieve vieja. ¿Puedo ir contigo? Quiero ver cómo es la cima de la montaña más alta. ¡Por supuesto! ¡Pero prepárate! ¡Esta montaña es súper alta! ¡Hielo! ¡Estamos muy arriba! ¡Y hace mucho más frío aquí! ¡Gracias, Taz! ¡Me encanta el chocolate caliente! ¡Avalancha! ¡Te tengo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oye! ¡Es la cima de la montaña! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Oh, vaya! ¡Hay mucho viento aquí arriba! ¡Yo te tengo, Blippi! ¿Y cuál es el nombre de esta montaña? ¡Es Jamalaibo! ¡Ah! ¡Ustedes la llaman Monte Everest! ¡Tienes razón, Taz! ¡Tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? ¡Es el Monte Everest! ¡Mide 8,849 metros! ¡Sube la respuesta, Taz! ¡Y la nieve aquí arriba es Delhi! ¡Deliciosa! ¡Eductos de nieve! ¡Disfruta tu bocadillo de nieve! ¡Adiós, Betila Yeti! ¡Adiós, Blippi! ¡Estos sándwiches de pavo sabrán deliciosos! ¡Ay, qué desastre! ¡Oye, mira cómo esa mosca camina en el techo! ¡Me pregunto! ¿Cómo es que una mosca camina en el techo? ¡Necesitaré alas y patas de araña! ¡Alas, patas de araña, confirmarlas! ¡Activar Estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Oye, Tivo! ¡Creo que conozco a esa mosca! ¡Es Horace! ¡Hola, Blippi! ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo llegaste al techo? ¡Es fácil! ¡Mira esto! ¡Salta! ¡Salta! ¡Tarán! ¡Sí, señor! ¡El techo es mi pista de baile personal! ¡Inténtalo! ¡Aquí voy! ¿Por qué el Blippi Móvil no se puede parar en el techo? ¿Cuál es el truco? ¡Este es el truco! ¡Tienes que pegarte! ¿Pegarme? ¿Verás? Mis pies crean un pegamento súper pegajoso que me ayuda a pegarme al techo. ¡Ten! ¡Inténtalo! ¡Claro que lo intentaré! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ahora también me pego al techo! ¡Mira todo ese desastre! ¡Oh! ¡El pegamento nos mantiene pegados en un lugar! ¡Eso es porque no estás haciendo el twist de pierna de la mosca! ¿El twist de pierna de la mosca? ¡Así es! ¡El pegamento de mosca es tan fuerte que tenemos que esforzarnos para caminar en el techo! ¡Ah, sí! ¡Vaya tu tapio! ¿De esta forma? ¡Lo lograste! ¡Ahora hay que bailar! ¡El twist de la mosca! ¡El twist de la mosca! ¡Despega tus pies cuando bailas así! ¡Lo hicimos! ¡Y ya tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Cómo es que las moscas caminan en el techo? ¡Las patas de las moscas tienen un pegamento especial que las mantiene pegadas al techo! ¡Sube la respuesta, Tivo! ¡Bueno! ¡Es hora de que me vaya a comer la cena! ¡Nos vemos luego, Oblippi! ¡Hasta luego! ¡Wow! ¡Mira esos elefantes! ¡Me pregunto! ¿Para qué usan sus trompas los elefantes? ¡Tienes razón, Tivo! ¡Deberíamos preguntarle a uno de ellos y descubrirlo! ¡Necesitaré una manguera de agua y patas de pato! ¡Manguera de agua, patas de pato, confirmadas! ¡Activar estación Blippi! ¡Vamos! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Bien! ¡Cielos! ¡Bala de cañón! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi y él es Tivo! Oye, nos preguntábamos, ¿para qué usan sus trompas los elefantes? ¡Hola, Blippi y Tivo! ¡Soy Tembo! ¡Wow! ¡Nosotros usamos la trompa para refrescarnos al succionar agua y rociándola en nuestro cuerpo! ¿Así? ¡Vamos otra vez al tobogán! ¡Carrera a la orilla! ¡Claro que sí! ¡Gané! ¿Cómo puedes respirar bajo el agua? ¡Esa es otra cosa genial que puede hacer mi trompa! ¡Puedo respirar a través de ella! ¡Wow! ¿Así como mi nariz? ¡Exacto! Oye, hablando de narices... ¡Vuelo a bananas! Los elefantes tienen un excelente sentido del olfato. ¡Vamos! ¡Suban a mi espalda! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Otro tobogán! Ojalá pudiéramos usarlo, pero el camino está bloqueado. ¡Mira esto! Otra gran cosa sobre las trompas es que con ella puedo mover cualquier objeto. ¡Al último en bajar es una cáscara de banana! ¡Wow! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Wow! ¡Listos o no! ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡Wow! Los elefantes también usan sus trompas para hacer sonidos. Así como cuando estamos emocionados. ¡Eso es estupendo! ¡Gracias, Tembo, por ayudarnos a encontrar la respuesta a mi pregunta! ¿Para qué usan los elefantes sus trompas? Los elefantes usan sus trompas para oler, respirar, hacer sonidos, succionar agua e incluso tomar objetos. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Adiós, Blippi! ¡Nos vemos la próxima vez que estés en la sabana! ¡Adiós, Tembo! ¡Nos divertimos mucho! ¿De dónde proviene ese sonido? ¡Oh! ¡Es un auto de carreras! ¡Y va muy rápido! ¡Tienes razón! El Blippi Móvil nunca podría ir tan rápido. Me pregunto, ¿por qué los autos de carreras son mucho más rápidos que los autos normales? ¡Buena idea, Divo! ¡Podemos ir a la pista de carreras y averiguarlo! ¡Necesitaré llantas de carreras! ¡Lantas de carreras confirmadas! ¡Activar estación Blippi! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Hola! ¿Estás aquí para probar la pista de carreras? ¡Hola! Yo soy Blippi y él es Divo. Estamos aquí para averiguar por qué los autos de carreras son mucho más rápidos que los normales. ¡Hola! Soy Ricardo. Déjame mostrarte la pista. ¡Corramos! ¡Muy bien! Antes de que corramos, tenemos una tarea muy importante para ti, Divo. Necesito que seas el capitán de la parada técnica. Durante la carrera, me detengo aquí para que me puedas mantener en buen estado. ¿Puedes ayudar y hacer ese trabajo? ¡Oh! ¡Buen intento, Divo! Pero lo que harás será ponerme gasolina en el tanque y cambiar mis llantas. ¡Muy bien! ¡Hora de la carrera! ¡Pónganse el casco y el cinturón! ¡Wow! ¡Voy muy rápido! ¡Wow! ¡Ni siquiera voy tan rápido como puedo! ¡Solo voy a doscientos noventa kilómetros por hora! Los autos de carrera están hechos de un material más ligero que los autos normales. Además, mi forma me ayuda a correr más fácil en el viento. ¡Se llama aerodinámica! ¡Aerodinámica! ¡Tú y el Blippi Móvil tienen formas muy diferentes! ¡Parada técnica, Capitán! ¡Haz lo tuyo! ¡Puedes hacerlo, Divo! ¡Ricardo, tienes llantas especiales! ¡Así es! ¡Mis llantas son más anchas y suaves que las llantas de un auto normal! ¡Así que puedo ir más rápido en esta pista tan increíble! ¡Gracias, Divo! ¡Ahora vas mucho más rápido! ¡Mi poderoso motor es cinco veces más potente que el de los autos normales! ¡Puedo alcanzar mi velocidad máxima de trescientos cincuenta y cuatro kilómetros por hora! ¡Nos vemos después de la línea de meta, Blippi! ¡Wow! ¡Estoy impresionado! Pero ahora tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué los autos de carrera son mucho más rápidos que los autos normales? ¡Es porque los autos de carrera son aerodinámicos! Y están hechos de un material más ligero, tienen neumáticos especiales para competir en la pista tan increíble y un motor de auto de carrera súper potente. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Adiós, Ricardo! ¡Adiós, Blippi! ¡Adiós, Divo! ¡Chao! ¡Halloween es de lo mejor, Taps! ¡Me encanta ir a pedir dulces! ¡Oye, mira! ¡Una casa embrujada! ¡Wow! ¡Mira todas esas decoraciones! ¡Qué increíble! ¡Tienes razón, Taps! ¡Puede que haya dulces en esa casa! ¡Me pregunto qué hay dentro de una casa embrujada! ¡Vayamos a averiguarlo! ¡Lista, Taps! ¡Taps! ¡Taps! ¡Será mejor que entre a la casa embrujada y encuentre a Taps! ¡Esto será divertido! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¡Estoy buscando a mi amiga Taps! ¿La has visto? ¡Hola, Blippi! ¡Soy el señor Calabaza! ¿Eso fue un fantasma? ¡Tal vez! ¡Sí! ¡No he visto a Taps! ¡Pero puedes buscarla en esta casa llena de diversión mágica y espeluznante! ¡Genial! ¡Quizás mi amigo Huesos vea a Taps! ¡Él está en el sótano! ¡No empezaría bajando las escaleras! ¡De acuerdo! ¡Se comproció en una resbaladilla! ¿Señor Calabaza? ¿Taps? ¡Hola! ¡Lo siento! ¡No te preocupes! ¡Le pasa todo el tiempo a Huesos! ¡Tal vez él vio a Taps! ¡Será mejor que lo barra! ¡Yo no haría eso si fuera tú! ¡Perdón otra vez, Huesos! ¡Tal vez ese fantasma volador sepa dónde está Taps! ¡Sigámoslo! ¡Hola, bruja! ¡Adiós, bruja! Bueno, supongo que este es un callejón sin salida. Me pregunto, ¿a dónde se fueron todos? ¡Increíble! ¡Una pared que gira! ¡Felicidades, Blippi! ¡Llegaste hasta el final de mi casa embrujada! ¡Los trucos se acabaron, pero es hora de los dulces! ¡Pero espere! ¡Aún no he encontrado a Taps! ¿Taps? ¿Todo este tiempo tuvieras el fantasma? Bueno, ahora tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Qué hay dentro de una casa embrujada? ¡Diversión, esqueletos espeluznantes, telarañas, una calabaza hablante, arañas, una bruja y un fantasma flotante de Taps! ¡Sube la respuesta, Taps! ¡Gracias por dejarnos divertirnos en su casa, señor calabaza! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Este es azul! ¡Este es rojo, Taps! ¡Oh, y este es verde! ¡Me pregunto! ¿Por qué los fuegos artificiales son de diferentes colores? ¡Buena idea, Taps! ¡Vayamos a investigarlo! ¡Necesitaré aspas de helicóptero y brazo gancho! ¡Aspas de helicóptero, brazo gancho confirmados! ¡Activar estación Flippy! ¡Hora de encogerse! ¡El Flippy Móvil está listo para la aventura! ¡No, no, no! ¡Nunca te acerques a los fuegos artificiales! ¡Ten cuidado! ¡Dales un poco de espacio! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Yo soy Flippy! ¡Y ella es Taps! ¡Nos preguntábamos cómo obtienen sus colores los fuegos artificiales! ¡Hola! ¡Soy Penny! ¡Te contaré todo sobre ellos! ¡Primero, tienes que saber que los fuegos artificiales son pequeños cohetes llenos con polvo negro que se queman rápido y envían los fuegos artificiales hasta 305 metros en el aire! ¡Guau! ¡Es muy alto! ¡Buena idea, Taps! ¡Veamos los fuegos artificiales en el cielo! ¡Claro! ¿Quieres ir con nosotros en el Flippy Móvil, Penny? ¡Claro! ¡Oh! ¡Grandioso! ¡Incluso en el aire, debes recordar tener cuidado y darles espacio! ¡Muy coloridos! En la parte superior de los fuegos artificiales hay sales de metal llamadas estrellas. Al igual que los alimentos, tienen diferentes sabores. Cuando los comes, diferentes sales de metal queman diferentes colores cuando los enciendes. ¡Cuidado! ¡Ahí viene otro, Taps! ¡Taps! ¿Te encuentras bien? Te dije que tuvieras cuidado y les dieras espacio. Deberíamos ir a la Tierra o nos perderemos el gran final. ¡Tienes razón! ¡Vamos! ¡Aquí viene! ¡El gran final! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Qué show tan asombroso! Y ahora ya tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué los fuegos artificiales son de colores? ¡Los son debido a las diferentes sales metálicas que queman! ¡Sube la respuesta, Taps! ¡Adiós, Penny! ¡Adiós, Glippy! ¡Siempre mantente colorido! ¡Listo! ¡Todo terminado! ¡Hora de tallar, Taps! ¡Eso es muy lindo! ¡Upsi! ¡Hola! ¡Yo soy Glippy! ¿Y ella? ¡Estaps! ¡Soy Peter! ¡Ese fue un largo suspiro, Peter! ¿Algo no está bien? ¡Sí! ¡Estoy un poco triste! ¿Por qué estás triste? ¡Es Halloween! ¡Cree que una araña amaría Halloween! ¡Ah, sí! ¡Es mi festividad favorita! ¡Pero nunca me invitan a sus fiestas! ¡Porque doy demasiado miedo! ¡Es una granciosa idea, Taps! ¡Le haremos una fiesta de Halloween a Peter! ¡E invitaremos a nuestros amigos de Halloween para que lo conozcan! ¿En serio? ¿Para mí? ¡Gracias! Me pregunto... ¿Cómo haces la mejor fiesta de Halloween? ¡Oh, yo sé! ¡Yo sé! ¡Soy un experto en Halloween! Primero, necesitamos decoraciones espeluznantes para ambientar. ¡Y yo sé lo que es espeluznante! ¡Sí! ¿Sabes qué más necesitamos? ¡Aperitivos de Halloween para todos! ¿Qué te parecen los gusanos? ¡Gusanos de gomita! ¡Ah! ¡No se te olviden los panecillos espeluznantes! ¡Y el último detalle espeluznante! ¡Ponche de frutas de Halloween! ¡Ahora solo necesitamos... ¡Disfraces de Halloween! ¡Yo seré... ¡un pirata! ¡Yo soy un constructor! ¡Buen disfraz de aguacate, Taps! ¡Disfrazarte es muy divertido! ¡Nuestros invitados! ¡Justo a tiempo! ¡Qué bueno! ¡Ah, maravilloso! ¡Espera un segundo! ¿Sólo... ...un... ...invitado? ¡Sí! ¡Hola! ¡Son todos para mí! ¡Esta es la mejor fiesta de Halloween del mundo! Espectros y fantasmas, también las calabazas, brujas cantarán y gatos bailarán, telarañas ves, cabezas rotar también, es espeluznante, no tiene fin, hoy es Halloween. ¡Mi primer fiesta de Halloween! ¡Mi primer fiesta de Halloween! ¡Ja, ja! ¡Y pude hacer muchos amigos nuevos! ¡Y tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Cómo haces la mejor fiesta de Halloween? Para hacerla, necesitas decoraciones muy divertidas, aperitivos deliciosos y dulces, un buen disfraz y... ¡grandiosos amigos! ¡Sube la respuesta, Taps! ¡Muchas gracias por una fiesta divertida, Blippi! ¡No hay de qué, Peter! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Asimismo, Taps! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Es asombroso lo grandes que eran los dinosaurios! Tienes razón, Divo, había dinosaurios más grandes que el T-Rex. ¡Me pregunto, cuál era el dinosaurio más grande! ¡Buena idea, Divo! Podemos regresar en el tiempo y encontrar al dinosaurio más grande Necesitaré alas y extendo piernas Alas, extendo piernas, confirmadas ¡Activar Estación Blippi! ¡Hora de regresar en el tiempo! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! Muy bien, ¿dónde está el dinosaurio más grande? ¡La piedra se está moviendo! No estamos sentados en una piedra, estamos en la espalda de un gran dinosaurio ¡Hola! Yo soy Blippi y él es Divo ¡Hola, Blippi Divo! Soy yo, Angie, la Argentinosaurio ¡Wow! ¡Ese es un gran nombre para un gran dinosaurio! Tengo que decirlo sílaba por sílaba para no equivocarme ¡Ar-gen-tin-o-sa-u-bio! ¡Esa soy yo! Oye, voy a verme con una amiga ¡Oh! ¿Quieren venir conmigo? ¡Gracias por invitarnos! ¡Hacemos una carrera! ¡Apuesto a que puedes correr súper rápido! En realidad, camino lento Eso tiene que ver con que sea tan grande Además, tengo que comer para mantener mi energía ¡Como cientos de kilos de plantas todos los días! ¿Quieres tomarte una selfie en donde salga toda Angie? ¡Pues buena suerte, Divo! ¡Wow! ¡Eres muy larga! Mido cerca de 3.962 centímetros de largo y 1.219 de alto ¡Eso es tan largo como tres autobuses escolares! ¡Y un poco más alto que un poste telefónico! ¡Yo no me... ¡Vamos a la colina! ¡Yo seré tu puente! ¡Wow! ¡Tacosquillas! ¡Sí! Aquí es donde veré a mi amiga ¡Oye! ¡Buena foto, Divo! ¡Ambos estamos en ella! ¡Ay, mira! ¡También está mi amiga! ¡Perdón por llegar tarde! ¡Oye! ¡Ella es mi buena amiga, Nina! Nina, ellos son Blippi y Divo ¡Están buscando al dinosaurio más grande! ¡Eso es fácil! ¡Tú eres el dinosaurio más grande aquí, Angie! ¡Oh! ¡Supongo que lo soy! ¡Qué increíble! Y tengo la respuesta a mi pregunta ¿Cuál era el dinosaurio más grande? Uno de los dinosaurios más grandes era el argentinosaurio Medía 3.962 centímetros y comía plantas y hojas todo el día ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Adiós, Angie y Nina! ¡Adiós, Blippi! ¡Adiós, Blippi! ¡Wow! ¡Vaya, Dubs! ¡Este castillo inflable está fuera de este mundo! Me pregunto ¿Cómo sería rebotar en la luna? ¡Buena idea, Tubs! ¡Podemos ir a la luna y averiguarlo! Voy a necesitar un cohete un brazo excavador y patas de rana ¡Quiet! Brazo excavador patas de rana confirmados ¡Muy bien! ¡Vayamos a explorar! ¡El Blippi móvil está listo para ir a la aventura! ¡Y ahí está la luna! ¡Sí! ¡Bueno, es hora de aterrizar! ¡Oye, eso hace cosquillas! ¿Quién eres tú? Mi nombre es Luni, la roca lunar y yo... soy una roca ¡Hola, Luni! ¡Yo soy Blippi! ¡Y ella es Tubs! ¡Estamos aquí para averiguar cómo se siente saltar en la luna! Ni siquiera yo que soy una roca lo he intentado pero... déjame ver si puedo ¡Solo... ¡Espántame! ¡De acuerdo! ¡Entonces saltemos! ¡Chá, chá, 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 chá! ¡Aquí soy tan ligera como una pluma! ¡Nunca pensé que podría tener tanta diversión! ¡Woohoo! ¡Es asombroso que nos quedemos arriba tanto tiempo! ¿Por qué toma tanto tiempo flotar hacia abajo? ¡Es debido a la gravedad! ¡Es la fuerza invisible que mantiene tus botas lunares en el suelo! ¡Pone las cosas abajo! ¡Pero, pero... hay mucha menos gravedad alrededor de la luna que en la tierra porque la luna es mucho más pequeña! ¡Es por eso que flotamos por tanto tiempo! ¡Tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Cómo sería rebotar en la luna? ¡Es muy divertido! ¡Y los saltos son muy grandes porque hay menos gravedad en la luna de la que hay en la tierra! ¡Sube la respuesta, Taps! Sentimos que estamos flotando, pero... ¡La gravedad nos está jalando poco a poco! ¡Chachachachachachachachachachachachachachacha! ¡Gracias por el mejor momento que yo, Looney y la roca lunar, he tenido en la vida! ¡Adiós, Looney! ¡Sigue saltando, Blippi! ¡WOW! ¡Guau! ¡Mira todos esos adorables pingüinos! ¡Mira cómo se deslizan sobre sus panzas y cómo caminan! ¡Guau! ¡Esos pingüinos están volando! ¡Espera un segundo! ¿Esos no son pingüinos? ¡Tienes razón, Divo! ¡No veo a ningún pingüino volando! ¡Me pregunto! ¿Los pingüinos pueden volar? ¡Necesitaré patas de pato y aletas! ¡Patas de pato, aletas confirmadas! ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de engogirse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Ahora en grupo! ¡Guau! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¡Y él es Divo! ¡Nos preguntábamos! ¿Los pingüinos pueden volar? ¡Hola, Blippi! ¡Soy Pedro! ¡En verdad quiero volar! Solo necesito encontrar el escurridizo iceberg de rayas brillantes. ¿El iceberg de rayas brillantes? Sí, es el iceberg más grande de aquí. Creo que cuando lo encuentre, por fin voy a poder volar. ¡Vengan! ¡Hay que buscarlo! Yo prefiero deslizarme en lugar de caminar. Es mucho más rápido. ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Wii! ¡Desviación de tobogán de hielo! ¡Ahora sí me mantendré en el aire! ¡Mira esto! ¡Oh! ¿Pedro? Casi lo logro. Solo necesitamos encontrar el iceberg de rayas brillantes. Cuando lo hagamos, en verdad podré volar. ¡A buscarlo! ¡Sí! ¡No es este! ¡Aquí no hay rayas brillantes! ¡Wow! ¡Woohoo! ¿Dónde podría estar? ¡Wow! ¡El iceberg de rayas brillantes! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Vamos, tipo! ¡Sí! Muy bien. ¿Están listos para mantenerse en el aire? ¡Nacimos listos! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hola, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¿Vieron eso? Supongo que no es lo mismo que volar, pero sí nos mantuvimos en el aire. ¡Pedro! ¡Estás nadando! ¿En serio? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tienes razón! ¡En verdad puedo nadar bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Y tengo la respuesta a mi pregunta! ¡Ja, ja! ¡Los pingüinos no pueden volar, pero son grandiosos nadadores! ¡Ja, ja! Además, tienen aletas en lugar de alas, las cuales les ayudan a nadar a través del agua. ¡Sube la respuesta, tipo! ¡Ja, ja, ja! Iré a nadar a través de las olas. ¡Adiós, Blippi! ¡Adiós, Pedro! ¡Manejar en la noche es divertido! ¡Y tenemos la calle para nosotros solos! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¿Es tarde para que los animales estén afuera? ¡Tienes razón, Divo! ¡Definitivamente es un animal! Me pregunto, ¿por qué algunos animales salen en la noche? ¡Necesitaré un brazo gancho! Brazo gancho confirmado. ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Encontremos a ese animal nocturno! ¡Hola! ¡Soy Marta la mapache! ¡¿Tú quién eres?! ¡Hola! Yo soy Blippi y él es Divo. Nos preguntábamos por qué algunos animales como tú salen de noche. ¡Vera! ¡Soy nocturna! ¡Significa que todo lo que te gusta hacer en el día, a mí me gusta hacerlo de noche! ¡Qué genial! ¡Oye! ¿Crees que eso puede ayudarme a encontrar comida? ¡Por supuesto! Creo que el Blippi móvil puede hacer casi cualquier cosa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Divo! ¡Sigue a la mapache! ¡Vamos! ¡No se queden atrás! ¡Marta! ¡No puedes usar el Blippi móvil sin permiso! ¡Eso es robar! ¡Lo siento! ¡Los mapaches hacemos lo que sea por comida! ¡Me estoy congelando, Marta! ¡Hace mucho frío de noche! ¿Tú no tienes frío? ¡Yo para nada! ¡Tengo una gran cobertura peluda que me ayuda a mantenerme cálida toda la noche! ¡Ah! ¡Quisiera tener una cobertura o algo para calentarme! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Está bien, Blippi! ¡Viva! ¡Oh! ¡Gracias, Marta! ¡Es otra gran cosa que se tiene al ser nocturno! ¡Muchos de los animales que quieren perseguirme están dormidos! ¡Me gusta más cuando hay menos depredadores! ¡Algo huele bien! ¡Vamos! ¡Al Blippi móvil! ¡Esta vez yo manejo! ¡Eso es! ¡Ahí dentro! ¡Eso se ve complicado, Marta! ¿Cómo vas a abrirlo? ¡No pasa nada! ¡Los mapaches son buenos resolviendo problemas siempre que se trate de comida! ¡Ja! ¡Lotería! ¡Con menos animales por aquí no tengo que compartir esta grandiosa comida! ¡Qué maravillosa aventura! ¡Y tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Por qué algunos animales salen en la noche? ¡Algunos salen en la noche porque hay menos competencia por comida! ¡Hay menos depredadores y gente! ¡Y por qué está más frío de noche! ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Adiós, Blippi! ¡Iré a los basureros orgánicos! ¡Adiós, Marta! ¡Mmm! ¡Ensalada! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ensalada! ¡Oh, gracias, Tapps! ¡No sabía que tenía una lechuga en mis dientes! ¡Creo que cepillar los ayudará! ¡Mmm! ¡Me pregunto! ¿Cómo se usa un cepillo de dientes para limpiar tus dientes? ¡Grandiosa idea! ¡Podemos ir a conocer un cepillo de dientes en la boca! ¡Necesitaré alas! Alas confirmadas. ¡Vayamos a explorar! ¡Activar estación Blippi! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Es hora de encogernos e ir a una boca! ¡Encogiendo! ¡Estamos dentro de una boca! ¡Tienes razón, Tabs! ¡Necesitamos algo para limpiar estos dientes! ¿Un cepillo ayudaría? ¡Hola! Soy Carlos Cepillo. ¿Y ustedes son? ¡Hola! Yo soy Blippi. Y ella es Tabs. Quiero descubrir cómo puedo usar un cepillo de dientes para lavar mis dientes. ¡Pues le estás preguntando al cepillo correcto! ¡Sube y te mostraré la mejor forma de cepillar tus dientes! ¡De acuerdo! ¡Oye, Carlos Cepillo! ¿Eso que tienes ahí es pasta de dientes? ¡Sí, señor! ¡Ayuda a que los dientes estén sanos y libres de comida! ¡Bien! Así es como debes cepillarte los dientes. Primero vayamos a la parte de enfrente. Y hay que hacer círculos pequeños en cada diente. ¡Listo! ¡El frente está terminado! ¡Ahora vayamos a la parte de atrás! ¡Volteamos y giramos! ¡Hacemos círculos bien redondos! ¡Hagamos más! ¡Círculos, círculos, círculos! ¡Estos dientes son los molares! ¡Yo los llamo el equipo mastica ya que hacen casi todo el trabajo! ¡Los setups! ¡Cepillarse los dientes es un viaje agitado! ¡Guau! ¡Creo que tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Cómo usas un cepillo de dientes para limpiar tus dientes? Se limpian cuando los cepillas al frente, en la parte de atrás y en medio de todos los dientes en pequeños círculos. ¡Y eso hace que toda la comida que está entre tus dientes se salga! ¡Así quedan lindos y limpios! ¡Sube la respuesta, Taps! ¡Gracias, Blippi y Taps! ¡Recuerden cepillarse dos veces al día! ¡Deben hacerlo dos minutos! ¡Así tendrán dientes súper brillantes! ¡Lo haremos! ¡Gracias por dejarnos acompañarte, cepillo! ¡Hasta luego! ¡Gracias, Blippi y Taps! ¡Gracias, Blippi y Taps! Me pregunto, ¿por qué las luciérnagas se iluminan? ¡Necesitaré alas! ¡Alas confirmadas! ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Miren todos esos diferentes patrones de iluminación! ¡Tal vez es un juego de contar! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Guau! ¡Aaah! ¡Ups! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! Me preguntaba, ¿por qué las luciérnagas se iluminan? ¡Hola! ¡Soy Felicia! Y si hay una cosa que debes saber sobre nosotras las luciérnagas, es que nos encanta centellar. ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¿Tú otra vez? ¡Intenta atraparme esta vez! ¡Vivo! ¡Me gusta tu estilo, Vivo! ¡Nunca había visto movimientos así! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Cuando las luciérnagas centellean, es porque les gusta el estilo de otra luciérnaga. Y con un estilo como ese, no puedo detenerme. ¡Todos deténganse! ¡Ay, no! ¡Ay, no, ranita! ¡Felicia, salva el día! ¡Ah, siempre funciona! ¡Las luciérnagas también se encienden cuando hay peligro cerca! ¡Oh! ¿Como una señal para que los depredadores se mantengan lejos? ¡Sí! No, no es mi estilo. Nada mal, pero... ¡No! Oye, Blippi, ¿me ayudarías a encontrar una luciérnaga con un centelleo como el mío? ¿Como un juego de contar? ¡Sí! ¿Recuerdas mi patrón de centelleo? ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Eso es! ¡Encontramos tu pareja! ¡Ese sí es mi estilo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué grandiosa aventura! ¡Y tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Por qué las luciérnagas se iluminan? Lo hacen para advertirle a los depredadores que deben mantenerse alejados y para encontrar otras luciérnagas con el mismo estilo de centelleo. ¿Tú ve la respuesta, Tivo? ¡Gracias por tu ayuda, Blippi! ¡Adiós, Felicia! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Ese pájaro está cargando muchas ramitas! ¡Cierto, Tivo! ¡Las está llevando a su nido! Me pregunto, ¿cómo es que los pájaros construyen un nido? ¡Buena idea! ¡Sigamos a ese pájaro y veamos si nos lo muestra! ¡Necesitaré alas y un brazo gancho! Alas, brazo gancho, confirmado. ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¡Y él es Tivo! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó a tu nido? ¡Hola, Blippi! ¡Hola, Tivo! ¡Yo soy Jody! Mi nido se dañó en una tormenta anoche. ¡Ay, no se preocupen, huevitos! ¡Mamá está en la misión de reconstruir nuestro nido! Nos preguntábamos cómo construyes un nido. Pues, una ala extra me ayudaría a cuidar a mis dos huevos. ¡Divo está encantado de cuidarlos! ¡Ay, gracias, Tivo! Ahora, Blippi, ¿puedes venir conmigo a conseguir las cosas? Pasto, lodo y ramitas. Todo está cerca de casa de Jake. Hay que mantenerlo ocupado. No es nada amigable. ¡Hagámoslo! ¡Oh, lindo pajarito! ¡Jody, ¿cuál es el estado del pasto? Pasto adquirido. Hora de conseguir el lodo. El lodo está aterrizando en el nido. Ahora, todo lo que necesitamos son unas ramitas de la punta de esta rama. ¿Otra vez, Zell? ¡Gracias, Divo! ¡Hora de construir! Primero, hago un círculo con ramitas y pasto. Luego, agrego más círculos de ramitas unos encima de otros. ¡Guau! ¿Usas tu pico para construirlo? El lodo es como el pegamento. Mantiene el nido unido. ¡Tu nido es fantástico, Jody! Y ya tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo es que los pájaros construyen un nido? Los pájaros como Jody buscan cosas naturales como el pasto y las ramitas. Después, usan el lodo para mantener todo un nido. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Adiós, Bleepy, Divo! ¡Gracias por toda su ayuda! ¡Hasta luego, Jody! ¡Adiós, huevos!